Pero a menos de dos semanas para que el presidente Barack Obama juramente nuevamente como mandatario, la capital se prepara para la histórica fecha desde Washington, donde ese Claudio Seda nos tiene los detalles de los preparativos y cómo se listan muchos negocios, que por cierto van a resultar muy beneficiados. La fiebre de la inauguración presidencial empezó en la capital, y los negocios le están sacando el jugo con postres conmemorativos, menús con la cara del próximo presidente, tragos honrándolo y muchos hoteles a puntos de llegar a su máxima capacidad. La Casa Blanca está al lado, está el Capitolio al otro lado, entonces todo lo que va a estar pasando en estos días va a estar aquí. El hotel Willard, conocido por ser la residencia de los presidentes, ya tiene sus tres suites presidenciales reservadas con un mínimo de 13 mil dólares la noche. Aquí desde las ventanas se podrá ver al presidente dirigirse a la Casa Blanca a lo largo de la avenida Pensilvania después de juramentar en el Capitolio. Huéspedes también recibirán otras sorpresas. Detalles cada día, algunas van a ser sorpresas, pero puede ser hasta joyería, puede ser cosas de comer, de beber. Los postres no se quedan atrás. La conocida tienda Georgetown Cupcake sacó una versión presidencial de sus dulces. Con una águila, con la Casa Blanca y con la bandera de los Estados Unidos. Puedes comprar los cupcakes en nuestra tienda un día antes o el mismo día de la inauguración presidencial. Si tienes fiestas, también puedes comprarlo por adelantado, por teléfono o e-mail. La docena cuesta 29 dólares. Restaurantes como este de comida latina ya tiene listo las bebidas alcohólicas. Aquí se venderán los Obama Punch. Vamos a preparar el Obama Punch. Un shot de ron de coco, medio shot de licor de vainilla, un shot de jugo de piña, uno de cranberry juice. Es un punch tropical que Obama viene de Hawaii, como todos sabemos. Entonces es como un honor a nuestro presidente. Y si planea visitar Washington durante estas fechas y necesita un hotel, apúrese. Porque, por ejemplo, aquí el 80% de este hotel ya está completamente reservado. La gran mayoría de los hoteles de la capital requieren de una reserva de por lo menos cuatro días. En Washington, Claudia Uceda, Univision.